Sube la palma real ¿A dónde está la Mateo? ¿A dónde se agrande? Yo no sé, ¿no? ¿Qué formas que miro y miro? Yo lo busco y no lo veo Sube la palma real, ay Mateo, sube la palma real Sube, sube, sube la palma real, ay Mateo, sube la palma real La palma no está para mí, que no está la peca de Juan Va a cojar el bohito del campesino cubano Sube la palma real, ay Mateo, sube la palma real Sube la palma real, ay Mateo, sube la palma real Señora que se sienta el aplauso, que se sienta Uepa, en Sonia Checa Haciendo hecho la presencia en la playa Matrosan 2024 Ay Anoli, Amada, Inozan, y Abuela Echelera Uepa Cuando la palma era chiquita, el pajá se subió Creció la palma, el pajá está allá arriba Uepa, se me quedan ahí mismo No se me baila en la pareja Señora, el aplauso, ¿dónde está el aplauso? Estos son los bailadores del son de Antonio Queca Por ahí está Honorato, un gran bailador también del son de Antonio Queca Que hace acto de presencia esta noche Y los hijos de Queca A mí me gusta tomar mis tragos Por la mañana Y todo el día Sin que nadie me diga nada Y no marco, el lunes, el domingo Y el gole o juez Y el recisa Para mí, cualquier día sin igual Yo no soy de esos que van a caer Señores, vamos a acompañar a los bailarines Quien se motiva, quien se anima Pueden pasar a bailar también Vamos a ver, no lo dejemos solos Vamos a ver Ustedes, vamos a bailar Al ritmo del top de Queca Ya se, vamos a bailar y sin igual Y ya se, vamos a bailar No me traigo, no me traigo No me traigo, no me traigo Miren, eso tiene en el interior Digo que esto es mentira Digo, dame un trigo Vamos, vamos, ponen entre las pistas y bailar todo. Hoy es campo libre para todo aquel que quiera bailar. ¿Cuántos bailadores buenos tienen la ciudad de Santiago? En la feria de Amapro Santo 2024, ahí vinos dos, Colorado, Anaudis, Amada, Selena, el profe, llegó Pablo Sánchez, uno de los hijos de Antonio Queca, por ahí está la primera dama dulce que usted está en la chiquita, ¡cuidado! ¡No se vayan, no se vayan! ¡Eso se merece una ñapa! ¡Eso se merece una ñapa! ¡Eso se merece una ñapa! ¡Y es mejor que con el son de Antonio Queca! ¡Dámonos el chiste de volumen, DJ, dame! ¡Vámonos! ¡Eso se merece una ñapa! ¡Que buen billetazo, mi colega de su primera dama! ¡Vámonos el chiste! ¡Ahí va quien ya practicen! ¡ Hyun�! ¡Adiós! ¡Exactä this! Hay que ver en el sendillo Dice Antonio Queca Que nunca pare en el sur Dice Antonio Queca Que nunca pare en el sur A todos los bailadores Que escuchan bien este son Don Queca está con machín Ay, y ella Y el don y los dos Dice Antonio Queca Que nunca pare en el sur Dice Antonio Queca Que nunca pare en el sur O nada que merece Mi canto de gozo Yo le canto a Antonio Queca Es Santiago Ahí está mi fotografía Y tu primera dama El rey del sur Dice Antonio Queca Que nunca pare en el sur El pueblo se atormentó Que nunca pare en el sur Cuando me dijeron La noticia Que Antonio Queca El pueblo se atormentó Todo el mundo Lo lloró En los papiles En los papiles En los papiles Que nunca pare en el sur Dice Antonio Queca Que nunca pare en el sur Pero que nunca, nunca, nunca Nunca pare en el sur Que nunca pare en el sur Yo te lo digo caballero De San Juan Nueva York Que nunca pare en el sur Pero que llora y llora Los pepines lloran Que nunca pare en el sur Ahora hay a Neudi Ahora hay a Neudi Y nos son Ángel Horato El niño Estato Mi abuela Estelena Ahí, amada ¿Dónde está la bulla? ¿Dónde está la bulla? El profe Chiquita Dice Antonio Queca Que nunca pare en el sur Aficionado Dice Antonio Queca Que nunca pare en el sur Que nunca pare en el sur Que nunca aparezco, que nunca aparezco Yo te lo digo caballero, ese son me inspiró Que nunca aparezco, que llegó donde vine De Santiago a Nueva York, que nunca aparezco Que de un beca que diga, que no se parezco Que nunca aparezco, que no se parezco Que nunca aparezco, que nunca aparezco ¡Uepa! ¡Los Andrés Calabulla, Andrés Calabulla! Mañana lo esperamos de nuevo en este mismo escenario ¡Villa a los Pepines! ¡Villa a los Pepines! ¿Verdad?